Hola compañeros, bienvenidos de nuevo a mi canal Carduelis Carduelis, mi nombre es Marco Maciel y hoy quiero hablar sobre las semillas germinadas, vale, y la diferencia entre las semillas germinadas dichas frescas por las semillas germinadas secas o deshidratadas. Bueno, antes de irmos al tema de hoy, os invito a que si aún no estáis suscritos a mi canal, que por favor os suscribáis, activéis las notificaciones para estar siempre al tanto de los últimos vídeos que voy subiendo y sobre todo dejar vuestros comentarios, vuestro feedback para alimentar el canal y entre todos hacer crecer el canal, que sea un canal de valor, que eso es lo que realmente importa, añadir valor y no ser un canal más, entre muchos, ¿de acuerdo? Entonces, respecto al tema de hoy, me gustaría enfatizar un poco lo que es la importancia de entender la nutrición de las aves, ¿de acuerdo? Al igual que nosotros, seres humanos, nuestros queridos giljeros y otras aves, en general, también se merecen una alimentación equilibrada, vamos. Entonces, es muy importante, aparte de las mezclas o las semillas aisladas que podemos dar como alpiste, perilla u otras, ¿vale? Variar su alimentación, porque de igual modo que nosotros no comemos solo pan cada día, por lo menos la mayoría de nosotros, tampoco es muy benéfico en mi punto de vista, siempre hablo de mi perspectiva, no quiero malentendidos ni cosa que se parezca, ¿vale? También no es benéfico para ellos administrarles única o exclusivamente cierto tipo de alimentación. Debemos variar. Variar es súper importante porque al final le vamos a administrar todos los nutrientes que le hacen falta a las aves en cautividad. Bueno, entonces, para entender todo, ¿qué son las semillas germinadas? Bueno, vamos al grano, para explicar un poco. ¿Qué son las semillas germinadas? La mayoría de vosotros seguro que sabéis lo que es, pero para todos aquellos que no saben lo que es o que nunca han hecho, ¿vale? Aquí queda un poco una explicación muy breve y concisa sobre el tema. Las semillas germinadas, ¿vale? Son literalmente semillas que han comenzado el proceso de transformación en una planta. Y me preguntáis, Marco, ¿cómo hago para germinar? Puedes hacer la forma más básica que hay. Coges un recipiente, un balde, ¿vale? Le echas, por ejemplo, negrillo, pipa o cáñamo, lo que tú quieras, ¿vale? Como semilla. Lo llenas de agua, lo mezclas bien, ¿vale? Es aconsejable echar una, dos, tres gotitas de olejía mismo o productos que existen en el mercado o para limpiar todo tipo de bacterias en el agua, un poco desinfectar, etcétera, ¿vale? Y luego dejas en el agua, pues, un cierto tiempo. Yo, honestamente, no sigo a rajatabla X horas o X tiempo. Yo, para que tengáis una idea, si le dejo todo en la mañana, por la tarde ya lo pongo en un cuadro y se quedan ahí secando y voy lavando cada dos o tres horas. Las lavo bien, súper bien, en agua corriente. Los dejo ahí otra vez, ¿vale? Entonces, es todo un proceso que normalmente, si las semillas tienen calidad máximo, un día, día y medio, ya notarás que las semillas, por ejemplo, el negrillo, ha despontado una puntita blanca, ¿vale? Entonces, eso ya se ha iniciado, ya se ha dado el proceso de germinación. Espero que haya sido claro y habéis podido entender cómo se genera el proceso de germinación. Este es por un lado, ¿vale? Para aquellos que no conocían, para vosotros, pues, vamos a seguir con el tema. Entonces, ¿qué ocurre durante la germinación de las semillas? Pues ocurren varios procesos bioquímicos, convirtiendo estas semillas, ¿vale? En verdaderas bombas de nutrientes, ¿vale? Para nuestros pájaros. Y ahora vamos a explicar la otra vertente de semillas germinadas que podréis encontrar ya en el mercado, que son las semillas germinadas dichas secas o deshidratadas, ¿vale? Hay ciertas marcas ya en el mercado. Como sabéis, no me gusta nombrar ningún tipo de marca. Repito, no soy patrocinado por ninguna. No tengo ese objetivo tampoco. Ya he experimentado algunas. No tengo quejas de ninguna. Me ha ido súper bien. Pero más adelante os explicaré el porqué de optar por una en detrimento de otra. Vale. Y ahora me preguntáis, ostras, ¿pero qué son semillas germinadas secas o deshidratadas? ¿Cómo ocurre eso? Se ejecuta el mismo proceso de germinar normal hasta que reviente la semilla. Pero luego, ¿vale? Se hace un proceso, ¿de acuerdo? De deshidratación y de secar las semillas en sí. ¿Y cómo funciona el método de deshidratación? ¿Vale? Pues mediante técnicas específicas y maquinaria, ¿vale? Se extrae el agua de las semillas conservando la mayoría de los nutrientes. La mayoría. No todos, ¿eh? Es importante remarcar esto. Pero la mayoría están ahí. Pero no todos. Bueno, ahora que ya sabéis lo que son las semillas germinadas, el dicho proceso normal, que en la gran mayoría lo hacemos, y lo que son las semillas germinadas secas deshidratadas, que podéis encontrar en envases plásticos o baldes, ¿vale? En tiendas de distribución o de animales. Ahora que sabéis cuál es la diferencia entre una y otra, ¿vale? Y cómo ocurre el proceso de una y otra, ¿vale? Vamos aquí a explicar algunas ventajas de las semillas germinadas. Bueno, las semillas germinadas son un manjar, literalmente. Un manjar estupendo. Ellas poseen una actividad enzimática vibrante que ayuda a la digestión de las aves, haciendo que el alimento es aún más rico para las aves. Bueno, y ahora, ¿cuáles son las gran ventajas de las semillas germinadas secas o deshidratadas? Bueno, pues es fácil. Piensa en las semillas germinadas secas como una despensa llena de buenos nutrientes listos para hacer usados en cualquier momento. Llegas a tu despensa, lo coges, les das a cualquier momento. Con menos agua, el riesgo de contaminaciones disminuye considerablemente, convirtiéndolas, obviamente, en una opción muy segura. Hay que remarcar esto, ¿vale? Es la facilidad de administrarlas y esta seguridad también por la parte de menos riesgo de contaminación. Yo me gusta dejar bien claro que esto es una gran ventaja de las semillas germinadas, dichas secas o deshidratadas. Y ahora sí vamos por la parte de desventajas y precauciones para ambos tipos. Como todo en la vida, siempre hay un pero, ¿no? Siempre te tienes que asegurar de la calidad de las semillas que estás adquiriendo. Llevo tiempo hablando de esto, he hecho ya bastantes vídeos y remarco siempre esto. La calidad de las semillas es súper importante. Tú puedes tener tres tipos de alpiste, cuatro o cinco, pero ellos te van a ir más rápido a uno que a otro. Te van a comer mucho más uno que otro, ¿vale? Y alpiste puede venir hasta en el mismo contenedor, de Canadá, del mismo distribuidor. Pero luego todo el proceso, hasta que llegue a tu casa, puede hacer con que uno tenga menor calidad. Y los pájaros lo notan. Entonces, mucho cuidado con la calidad. Es súper importante porque, como dije anteriormente, si lo vais a hacer vosotros mismos, como hago yo, si compráis semillas que no son de mucha calidad, os costará germinar. Te puede tardar dos, tres y cuatro días y alguno ni germina. Vale, ya están pasadas, no van ni a germinar. Entonces, un consejo muy práctico. Antes de comprarte cantidad para hacer germinado, compra pequeñas cantidades en tu tienda más cercana. Vas probando y aquella que te germine más rápido, pues está en buenas condiciones. Pues la compra es de más cantidad para luego hacer el proceso de germinación en el futuro. Otra desvantaja, ¿vale? Y precaución es que en el caso de los germinados frescos, ¿vale? Lo que hago yo, por ejemplo, son como frutas. Es decir, consúmelos mientras están frescos o se echarán a perder. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que hacer el germinado, preparárselo, dárselo, ¿vale? Y luego conservar lo mínimo de tiempo posible. Por eso no tampoco es recomendable hacer mucho germinado, guardarlo varios días en la nevera porque no va a ir bien. Y el riesgo de contaminación es muy elevado. Bueno, y de manera general, como he repasado aquí, cada tipo de semilla tiene sus méritos, ¿de acuerdo? Lo más importante es que nuestras aves reciban una dieta rica y variada. Yo, de verdad, os aconsejo probar las dos opciones que os he dicho, ¿vale? La germinación normal, que una gran mayoría de nosotros la hace en casa, y luego comprar las semillas deshidratadas o secas y que las probéis. Y al mismo tiempo que la vais probando, tenéis que ir observando el comportamiento y la salud de vuestros pájaros, ¿vale? Son ellos, sin duda, que te darán el mejor feedback. No soy yo, son ellos, ¿vale? Igual yo te digo una cosa, pero a ellos les aporta más valor nutritivo otra cosa. Ahora me podéis preguntar, Marco, ¿tú has probado las dos? ¿Qué recomiendas o qué estás haciendo en este momento? Efectivamente, yo he probado las dos, ¿vale? De hecho, estuve prácticamente un año y pico dando solo semente germinada, seca, deshidratada, ¿vale? Pero luego, y no voy a ser hipócrita, ¿eh? En estas cosas voy mi directo al grano. Si yo dejé de darles exclusivamente semillas secas o deshidratadas, es por un tema puramente económico. Es decir, son muy caras a mi punto de vista. Y cuanto más ejemplares tienes, más necesitas. Entonces, se volvió muy caro para mí. Podría decir, hostia, pues es un costo y tal, pero tiene mucho pájaro. Sí, pero es muy caro. Al final, hablamos que, sin hablar marcas, ¿no? Pero una bolsita de 4 kilos es un dineral, ¿vale? Y cuando tú miras la fórmula de esas bolsitas, lo que lleva dentro, las semillas que lleva, y comparas con el valor de mercado más o menos para hacer lo mismo, es una diferencia brutal. Yo entiendo que aquí hay un trabajo de gente que tiene que hacerlas, de una manufacturía, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero justificar nada. Mi opción de volver a lo antiguo, es decir, hacer yo la germinación y darles yo, es puramente la parte económica. No os voy a engañar, ¿vale? Este no está fácil para nadie y a mí me incluyo. Entonces yo elegí por volver atrás en lo que toca a las semillas germinadas, pero repito, a mí me encantaba darles las semillas deshidratadas o secas. Y no tengo nada en contra. Es cierto que no tiene el 100% de nutrientes con respecto a la otra, pero los riesgos también bajan drásticamente con el hecho de darles las semillas deshidratadas o secas. Hay que tener eso muy en cuenta, ¿vale? Hay que ser honesto, yo lo soy en todo momento y digo lo que pienso. El riesgo, cuando tú les das semillas germinadas, secas o deshidratadas, el riesgo de contaminación baja considerablemente, ¿vale? Hay que admitirlo. Y los pájaros comen súper bien y estaba encantado, la verdad que muy encantado. Pero bueno, lo dicho, volví a lo de antes. Las preparo cada dos, tres días, preparo remesas nuevas para evitar, obviamente, pues riesgos de contaminación. Porque claro, a lo que damos semillas germinadas hechas, hay que tener mucho cuidado cómo la preparamos, cómo la guardamos y cómo la administramos, ¿vale? En el caso de la otra es muy fácil. Tienes una bolsita, te vienen hechas, las guardas bien, vas ahí, sirven los pajos y está hecho. Claro, vas por el avalor económico. Y el tiempo que tú gastas para hacer la semilla germinada, pues es un tiempo que tienes que invertir para hacerlas. En cambio, las semillas secas o deshidratadas, tú vas, coges y les das. No gastas tiempo. Pero bueno, tiene sus pros, sus contras. El hecho de que yo cambiara y volviera atrás es puramente por la parte económica. Es decir, con tanto pájaro a mí era insoportable seguir dando las cantidades que daba yo. Entonces volví atrás, ¿vale? Pero a mí me encantan las dos y repito, las semillas secas o deshidratadas son una muy buena opción para todos aquellos que no tenéis tiempo de hacer el germinado normal, ¿vale? Y que podáis afrontar los costes que advierten de dárselas. Pero nada en contra, súper bien, encantado de dárselos. Y nada, esta es mi opinión muy, muy sincera porque ya varia gente me ha preguntado aquí en algún vídeo qué opinaba yo de alguna marca de semillas secas o deshidratadas y yo no tengo nada en contra. Al inverso. Les di y probé, me ha gustado, pero hoy, por hoy, estoy como cuando empecé a la época, al inicio, pues haciendo el proceso manualmente. Este era el contenido que tenía preparado para hoy. Creo que es un asunto también relevante para todos los que tenemos aves. Y recordar, es súper importante no tan solo ser selectivo en la calidad de semillas, sino hacer una alimentación variada. Son pájaros, pero hay que darle su debida atención también, que se lo merecen. Pues nada, os invito a que dejéis vuestros comentarios, como siempre, yo intentaré contestar lo antes posible. Y si no sigues mi canal, una vez más, te invito a que sigas, comparte con tus colegas, aficionados o compañeros del hobby de los pájaros. Vamos a ayudar entre todos a crecer el canal. Hasta la próxima.